No vayas sus dos viewers a costear Tienes que agacharte aquí Por los míos, ¿sabes? Entre ese pico y esto, aquí Depende del juego que haga Ah, vale, para que la flash caiga en pit, ¿no? Sí, tiene casi 200 Pero porque, ¿sabes qué pasa? Que yo en verano no streamé, y él sí He conseguido muchísimos en verano porque jugó con No sé quién a... ¿Cómo se llama este juego que es gratis? Que es de Green Day Art, que son como Trajes, así, claro Escusa ilustre, ¿eh? No, no, pero es verdad, ese juego da muchos viewers Yo, pasa que a mí no me gusta ¿Cómo se llama? ¿De Green Day Art, un juego de... El juego este que tienen alas, las waifus con alas No, 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 no Ese es el Genji's... El Genji's impact de waifus con alas Yo soy el streameo también, ahí tengo viewers Yo soy el entendido waifus, no sé de qué estáis hablando Se llama Genji's impact Warframe, ¿sabes cuál es el Warframe? Ah, sí, el Warframe Pues ese en verano, por lo visto, lo petaba Y... Pero no solamente él Otro chaval con el que yo streameaba Que tenía menos vivos que yo En Warframe tenía 25 No me voy a... Voy a ser una p*** Y venderme a un juego que no me gusta Solamente por lo que Qué pesados con las AWP Vendido ilustre, ¿eh? No quieres ser vendido ilustre No quiero Es real hasta la muerte, baby Ya lo hice Ojo, ya lo hice con Minecraft Para conseguir el partner Ya no lo vuelvo a hacer ¿Has empezado ya? No, ahora no Ahora queda un minuto Ah, vale ¿A Vegetta777 lo dejarán Trabajar en una guardería Ya por convalidación? No he entendido el chiste Mira, mira A mí si los niños me dan El dinero que le dan a Vegetta777 Trabajo con niños No, ese dinero no se lo dan los niños Bueno, pero Pero se lo dan porque tiene Digues que son niños O sea Digues de marcas y de... Pero me da igual O sea, me refiero a que Aunque solo me vean niños Si me dan dinero porque me ven niños Claro Porque me vean niños Porque me vean niños, o sea Hostias El que tiene el nombre largo Que termina en Nova Son todo a cabeza, ¿eh? Es que ese se tarra Ese sabe disparar No, es que termina en Oba Puede ser vasco perfectamente No, en Oba es ruso Ya, ya lo he visto sobre el principio Pensaba que era vasco Ob y Oba en ruso es como el Ez de España Que significa hijo de Pero es el de mujer Sí El hijo de en España se utiliza mucho ¡Eco! ¡Helo! ¡Vamos! Vamos a ir Que vamos todos a A ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ale, dale! ¡Ya está decidido! Pero Fermi, ¿qué haces? Es que se me ha ido la cabeza Y me he venido a mi antigua lugar No decías que no ibas a dar montura Larga dos Larga dos He visto B, si es que es larga Sí, B Aguanta, aguanta Hay como tres largas, ¿eh? Hay uno B. Garanja, pilla espalda. Pilla espalda. Hay unos bit. Si. Si podéis pushear los de larga, los de B. Yo estoy en portas dobles. Me están llegando ya. Portas dobles. Ahí no voy. Me mató el de Pit. ¡Azul! O cuando quiera. Venga, uno fuera. Eran tiros difíciles ahí. No los tienes a mucho, la verdad. A ver, a ver. Igual aquí se ha notado que nos hemos calentado. Yo estoy un poco frío. No hemos dado balas. O sea, hemos fallado un montón de balas. Yo estoy frío y cenando. Tiene mala pinta esto. ¿Qué hacemos? Puleco. Puleco. Meto el humo. Siempre dejamos dos de cortesilla, ¿no? O sea... Vamos todos largas entonces. Respeto hacia el rival, ¿sabes? O sea... Non-stop, ¿eh? Vamos, pero no, no, nos paramos. No, pero ¿cómo no stop? Si nos metemos ahí... Alas, 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 alas. Nos comen. No he escuchado uno. Yo creo que igual ha conseguido botar. Coño. ¡Ay! Está ahí. Vale, vale. Bien, bien, bien. Hay otro más, hay otro más, ¿eh? Llegar mi granada de humo. Está por ahí. Tenemos que llevarlo en una cámara. Tiene farma. Tira ahí un humo farma y... Tiros. Aguantamos. Podéis coger armas, ¿eh? Ahí. En el humo. Hay una... 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 Uno side. Una en punto de A, una en punto de A. Es que ya me lo parió. Joda esto. Da un par de tiros. Ay, en corta. Nada, quería salvar eso. Pero cuando estaba en Jensite no podía irme para atrás, tío. Nada, no se ha salido tan mal la eco. Si va el que le viene por delante a Víctor. El que se ha comprado acá no tiene pasta. Bueno, ha comprado. Sí, ha comprado. Mira a ver, Víctor, si la bomba te tira la que hacia ti, ¿eh? Está muy poco lejos. Pero puede ser. Pero puede ser. Ha quedado justo para eso. Ahí está. Lo tienes, lo tienes. Lo tienes, lo tienes. Vamos a la AK. Maravilloso. 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 No. ¿Has sobrevivido? No, no. Qué pena. Bueno. Yo te lo dijeron un poco. No, no lo he distinto. No te decía. Ay. Mi video. Van, tiras el humo? ¿O no lo tiras? Aguantamos otra forma. Ok. Yo llevo una. Me quedo fuerte. Venga ya, me mete en cabeza. Hay FLAG larga, eh. Hay gente larga, por lo menos un par. Han tirado doble piña, hay dos por lo menos. No, una piña era mía. Le meto FLAG, le meto FLAG, le meto FLAG. En larga, en larga. No, turno en no lower. Los que quedan en larga, eh. Alguien gana espalda. No, no, gana espalda, Ferny. Yo tengo medio. Me he matado. En efecto. Entonces ahí solo hay otro. Solo hay unas largas, tío. El DB no lleva bomba. Por detrás de mí. Lo he matado. He matado al DB. Uno para uno, verme. No lleva bomba, creo, ¿no? Nadie lleva bomba. ¿Dónde está la bomba? Sale el interrogante, pero no... Cuando la llevan sale, ¿no? Se habrá caído. Sí, pero sí que va a dejar algún sitio. No, no lleva bomba. No, no. No lleva bomba. Sí. Sí. Es muy súper. ¿Qué va a pasar aquí? Nice Olé Olé Tira aquí, tira aquí, tira aquí, tira eso Pueda por agua, no pedáis tiempo ni nada Ok ¿Estamos seguros de eso? ¿Estamos seguros? Eh, voy a ir para la larga Venga, 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 venga Me pillo BM4 en esta, eh Vale, pues... ¿Tú estás cerca de mí? Sí, el humor Sí Pues yo voy a intentar meterme hacia Pit Yo no me paro Vale Voy cuchillo en mano y se me disparan los matas Joder Bueno... Vale el día Nadie Flash B Ha pasado 1B 2B Sin bomba Hay un coche Este hay que salvarlo O sea, no podemos hacer rip O sea, no podemos hacer rip No llevas bomba para... Ocho Ocho, tío Si que esperamos... Según más es que entonces... Cuando rusean B entran No, pero el de medio... El de medio no hace falta, mata a Pan Va a disparar en cuanto salga el humo O sea, en cuanto tienes el humo a disparar Entonces espérate a que suene el disparo Y entonces pasas Claro, pero el de B sí que tiene que ir Llegas antes que ellos igualmente Cernes Es eso que... los Cernes llegan antes, ¿sabes? Llegas... Ahora es que han saltado al fuego Pero por eso... Esperaros a que son el disparo Y entonces ya pasa ahí Y ya está Es que hacemos con el paro No se ha visto que he comprado Bueno, por esfuerzo Me conjo unas caos sin chaval ¡No! ¡Está en tiro en M4! ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya, ya... ¿Qué? Me disparo Mal Flash larga ¡Hostia! Corta Lleva tiro Es gente larga ¿Y en pharma? Estoy a 34 sin chaleco, eh Si necesitas que salga... Yo y... Uno pit... Me escondo, este Voy... Bomba pit... Estoy a 34 sin chaleco Me quedo en este cruce, Victor ¿Medio? Uno medio Dos medio No veo a nadie pit ya, eh Tío, como me ha salido el de lower Ay, uno lower Se va para B sin bomba La bomba medio Estoy yo en 7 Estoy yo en... Eh... ¿Está caída? Sí, la he cogido ya Sí, la he cogido ya Ay, por medio Ay, desgraciado Para una plantarilla Para una plantarilla Ah, no la has cogido, ¿no? Sí, sí Yo no sé para entrar eso Yo no llevo chaleco, eh Aquí hay un AK Pharma Si la quieres No llevo chaleco Prefiero... Pero si la quieres pillar Es para salvar, digo Ah, vale En vez de la cazabatos Vale, apusis Che, a 34 Eso se tantea a 8 especias A 34 sin chaleco no puedo hacer nada Pero 8 especias lo puedo tantear A ver, qué bueno Ah, que soy tu espado... Sí, ahora, ahora La patina más guapa, ¿no? 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 A la baña, eh No, en vez de mi malla de safari A ver si es un hielo Está de alentón Si alguien necesita, le puedo tirar Tiramos... Vale A la industria le dices, eh Que se queda 750 ¡Vamos, esto es larga! ¡Ah, que era Echo! ¿Qué? Tres flashes, eh ¿Haces para atrás, no? Les he humeo, les he humeo ¿Ha entrado alguien? ¡Han entrado! Uno medio Vale, voy para allá No me dio uno Me meto allí para adentro Que llevo la diga Están aquí en... Están aquí, sí Cuidado, Ferri Quédate ahí, fuego cruzado ¿Tienes tú la espalda a verme? Sí, pero me vengo aquí Yo tengo alma corta Ok, me quedo yo... ¿Un coche? Peña va ¡Ay, coño! Uno medio No te quemas, no te quemas ahí El fuego no atraviesa paredes ¿Me dio por las puertas? Eh, pan Ya, lo he matado, lo he matado ¿Cuál es ahí otro? Yo no lo sé Ostia, pensé que te había matado de ti Tío, cabecita Tío, un alca, tío Vale Quedan dos, chicos La he pillado No la he pillado Ah, y está en suicidio el otro El que queda suicidio Está muy tocado Vamos a por él Dispara ahí un poco Quedan dos, tranquilo Ah, quedan dos, vale Que sincron Ya, es de seguida Va, intentarlo si queréis Uy Yo no Van Ilustro, si corre un poco Tiene una VP He escuchado a alguien en medic ¿Quedó nada? Tiene filaul... Me han hecho cabeza ya. Estarán flameando al de la bomba, que la ha perdido dentro del primero. Se ha pusido el humo que he tirado. Pero que flipas, eh. Se ha vuelto loco. Tiro yo el humo pan. Voy a intentar llegar. ¿Estás tú cerca de mí? No. Me tomo loco. Esta partida es siguiendo full cazapatos. ¿Has ido tú o ellos? Ellos. Pues avisa. Voy pa B. Voy pa B. Voy pa B ya. Esto tiene pinto de ser B. Molo B. Flash B. Entra uno. Bomba, bomba B. Uno muerto. Dos más muertos. Quedan dos. Tiro con flash. Tiro con flash. Ahí va. Tiene algo que nadie. Ahí va, ahí va. Venga ya, tío. A través de la puerta. Está ahí, Víctor. Está ahí. ¿Tiene algo que nadie? Está ahí, Víctor. Está ahí. Está ahí, está ahí con AWP. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Nice, nice, nice. ¿Alguien que la quiere? Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Aquí estás. ¿Dijo yo? Yo. Ya, pero así identifica que ha hablado. Eh, vuelvo a intentar meter molo. Tiro yo el hume. Vale. 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 Me han flasheado. Hay uno. Aguanta, aguanta. Ahí están malocho. Es para que se salga. Mejor ahí, mejor ahí. No, no, yo ya no se estoy volviendo. ¡Ah, coño! Pensaba que estaba... He tenido que moverme. Joder, ¡dame en paz! Bueno, en paz. ¿Algo? ¿Info? ¿Ultimo? Nada. Dos muertos. Coño, corta. Joder. Tiene bomba, eh. Cuidado. Ferny, muévete, muévete. Pero por ahí no. Si no está ahí, Ferny. Ferny, que está corta. Sí, voy a cortar por aquí. ¿Qué problema hay en ir a cortar por aquí? No sé. Está mal ir aquí a cortar. Se ha suicidado. Es que te has puesto a mirar el túnel. Como si viera uno ahí con la auge. Sal rápido. En plan, con el cuchillo. Si sabes que no está ahí. Solo queda una persona. No me falta que vayas con el arma ni revisar nada. Si puedes ir rápido. Eso no cuenta como flameo, eh. Simplemente que te he visto con la auge apuntando al túnel y cuando queda... Eso se llama crítica constructiva. Claro, o sea... No sé. No era consciente de estar revisando nada, la verdad. Ibas con la auge y has hecho así un paso raro para revisar el tiempo. Sí, sí. Ya ha mirado tiempo aún también. Sí. No sé. Pues no me da ni cuenta. Ferny, di la verdad. No miras el minimapa. El minimapa no miro. Lo que pasa es que es un círculo y no me sale completo. Tengo que darle al tabulador. Claro. Yo también. Y se pone cuadrado y más grande. Yo lo creo. Mirad en Google que se puede poner cuadrado directamente durante toda la partida para que se vea todo. Eso estaría muy bien para mí. Yo creo que lo prefiero como lo tengo. O sea, le toqué el zoom y lo que hice fue alejarlo un poquito. Sí, yo también lo prefiero. Yo cuanto menos me ocupe, mejor. Claro. Luego Ferny tiene otras prioridades. Sí, a mí me vendría mejor, la verdad. Si llegamos a calentar un poco antes no iríamos 4-4, iríamos ganando. Por favor. Yo he calentado. Yo he calentado que no me ha ido mal. Yo he terminado de cenar. Todos tenemos circunstancias. Estaba dándole a la W. Eh, no llego ni de fly, eh. Me quedo por punto. Bueno, si va a farmar. Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. De hecho, voy a tirar el zoom ahí. Podemos jugar con el humo, traviesos. Pues si se ha quedado pegado a la esquina, te pueden meter en el humo. No, creo que no. Es tuyo. Parece larga, ¿no? Sí. Sí, joder. ¿Roto o no roto? Rota gana falta. Sí, sí, rota ya, rota ya, rota ya. ¿Por dónde debería rotar? Puedes ayudar a Pan en medio para que Pan pueda apuntar larga. Nunca hacete, nunca hacete. Dale. Joder. Pan que apunte larga. No veo nada de... Ah, joder, te ayudo, le he quitado. Estoy intentando por larga. Un coche seguramente habrá uno verde. ¿Pip? ¿Eso es una cazapatos? Sí, consigo bien. Un coche seguramente hay uno. Me he bañado a otro. Una side o 40. Side, side, admin. Ahí lo tienes. Ve con Pip, Pan. Va a 40. Ah, qué mal, he fallado. He fallado. He fallado, vamos, que no me ha dado mal la muñeca de sí. La partida es... Eh, farm, te tiró. Tío, de verdad. Estoy teniendo unos timings de puta mierda. ¿Dónde estás? Aquí. Me cago en Dios. Me quedo escuchando verme. En estas que no tenemos respawn, verme, ¿qué te parece si te hacemos un...? Para subirte por las cajas la próxima vez y llegas mucho antes a corta. Esta gente no está tirando molo en coche, ¿no, Victor? De momento no, pero... Lo que te han tirado antes es un humo. Espera, espera, silencio, silencio un segundo. No han tirado la silencio. Cosas B, cosas B, cosas B. Vale, Victor, no hay problema. Ha entrado uno. Me quedo yo. Bueno, no, voy rotando ya. ¿Lleva a bomba? No. Hostia, está ahí. Entonces me quedo. Hay dos. Uno side ya... Sin bomba y otro tumerch. Me quedo corta. Ha entrado ya otro. Está la bomba aquí. Mete por el otro lado. Uno side y otro tumerch. Ayuda. Uno side y otro tumerch. Uno coche. Esperad a verme. Esperad a verme. Aún no han plantado. Esto es algo ahí arriba. ¿Dónde? Ah, va. A través de la puerta. O sea, a través de la puerta. Queda uno, queda uno. Oh! Ahí, 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 ahí. Efectivamente. Ahí la esquina esa de mierda. No. Oye, me ha ido un AWP. ¿Alguien necesita? Uy, te ha caído detrás. Uy, no, se le ha tirado a verme. Pan, si me equivoco se le ha tirado a... El pan ilustre está tan confuso que se roba a su ninja. Qué gracioso por quien brota. Porque pan siente malo. Le he metido malo. Eh, gente B. Meto piña. Tiene pinta de... Avisa si ves alguien antes. O sea, al ratón. ¿Pero tenéis punto controlado? Yo me quedo aquí en A, entonces. O sea, dos lower, dos lower. Vale. Dos medio. Hay uno túnel. Aguantando. Me voy para Corta. Yo creo que no es feo. Puede ser que haya salido, ¿eh? Cuida al Corta, cuida al Corta. El túnel creo que ha salido ya hacia Corta. Ok. Corta, corta ya. Bomba, corta. Coño, dos medio. No he podido disparar, tío. Porque... O sea, lo tenías en la mira. Pero no he podido disparar porque si no te he matado a ti. ¿Cómo? ¿Por qué está esta forma? O sea, cuando te han muerto disparado. ¿Alguna idea dónde está este? ¿Tenéis controlado Corta? Estaban Xbox. ¿Pero tenéis... ¿Lo veis vosotros si entra Corta? Sí, sí, yo lo veo. Tengo Flav. Bernie, ¿quieres asomar? Eh... Me da miedo. Punto de A, punto B. Vale. Vale, vale. No tiene bomba esta vez. Bernie ahí no haces absolutamente nada. Aguanta, Víctor. Aguanta, me subo las cajas. ¿Sale ya? Viene ya, viene ya. Mierda, mierda. Buenísimo. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Y bonita, eh. No, no, no. No, no. Hostia. No, no, no. Pan, ¿te tiro? Tiro ahí el humo, Pan. Sí, tiradle, tiradle a Pan. Tiro ahí el humo, eh Pan. Tiro ahí el humo, eh Pan. A ver, no te puedo tirar. Siguiente tiro yo, porque esto lo vamos a ganar. Joder, que humo, tío. He tirado. Me han flasheado. Atrás, atrás, atrás. No sé cómo ha ido el molo. Uf, mal, mal. He tirado yo otro. O sea, yo creo que no pueden pasar. Bus... Ahí te iba a decir, busteame. Pero bueno, me da gusto. Vale, ojo en larga. Están en larga. Uf. Joder. Uno túnel. Muy larga. Me tiro flash. Estoy en el humo, eh. Qué larga tendría que matar dedos en la cabeza. Ay, arriba, en punto. 71 en coche. Me ha pegado el de una vendida. Buah, puto verme, tío. Qué bien lo había hecho. En coche, coche hay uno muy tocado. No sé si se ha muerto. Disparale si eso. Menos 71 en coche. No, pero por ahí no vayas, ¿no? Nunca acepté. Lo has visto. Lo has visto en coche. ¿Seguro? Era un cadáver. Yo diría que también lo has visto. Vale, callarse, callarse. Se ha movido. Tienes kit. Vale, vete ya. Vuelve además de la hora de la pelotera. El final de la pelotera. Me toca la pelotera. No es por acá. Es un gran par. El último de la pelotera. Tira de aquí, vale, vale. No es por ahí. Ay correcto, vale. Tira de aquí, vale. Ah, vale. No he pagado. No lo he pagado, vale. Verdad, eso es por ahí. Ah pues perfecto, entonces voy sobrado Echame mi algo, mi auge Ay no llego, me he comprado un molo y no llego tío Flash larga Voy sin molo eh Doble, doble flash larga Corta ya, corta ya Le he dado, le he dado de corta Ha muerto otro, susto Larga bomba Larga bomba me ha pegado un mochon que no veas Hay una corta que me sigue disparando Pasa ya Ha pasado Uno muerto, otro punto Una side, una side ya A Ferny lo pillas Está a 20 de vida, el que está plantando Queda 20 Ay me da pucha Vale, bueno, bueno Tienes una AKI detrás justo De ti Si Hombre, es que en medio en regame Cambio Yo creo que... ¿Cuánto cuesta la WP? 4.750 Entonces me parece que no Ay no he pillado el kit ¿Quieres un auge? ¿Te lo cambio por un auge? ¿A quién le dices eso? Yo todo lo que sea dar un AK Yo el AK no la quiero ni... Si no queréis el AK, dármela a mí Yo, 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 sí No hay humo No hay humo Ay, casi... no, que casi tira un fuego, coño Me han dado otra vez a la puerta Vale No han tirado nada en larga, eh Bomba, bomba medio Bomba caída, la sigo viendo Se ha quedado encima de la marandilla ¿Están tirando flashes? Voy a aguantar B Si lo tenéis por ahí Aguanta, aguanta ¡Joder! ¡Venga! ¡Uy mi puta vida! ¡98! ¡Uy! Me ha habido una auge defectuosa Voy Por detrás en punto, Víctor Ay, me ha matado por salir justo... ¡No! Me han perdido esta ropa Me está pegando de muchas, tío Me está pegando de muchas por largas Si, el Ekateri y no sé qué La round Ay, estoy pobre Más silencio la ronda Decid info nomás Estoy tilkeadísimo en esta partida, tío Hostias Se mató Que me da miedo cruzar Para que no me tire el humo Venga, tira Tira Corta muerto Que bomba Vente larga Hay otro más ¿Te ha matado? Si, me lo ha matado Hay otro más grande Oh, ese humo, tío ¿Tenéis bomba? ¡Ahí va! No sé de dónde me ha matado, la verdad Sale al de coche Bomba, bomba en larga ya Vale Hay otro coche Vale, bueno Larga, larga Traerle ahí de todo Eso es la bomba, ¿no? Si, si, tiene un WP Tiene un WP La bomba la tenéis? O sea Me voy a quedar Me voy a quedar la bomba Están detrás 8 especial Sabe que estoy aquí Vale, Ferny No salga de puerta doble Hasta que no lo escuches irse Vale Llevo un WP O sea, que no pilléis Ferny Para salir de puerta doble Estoy primero que entrar Me ha dicho este que está yendo O sea, que puedo salir sin problema Viene ¿Crees que va por rampa ya? Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi me lo pongo! ¡Buena Ferny! ¡Ferny! Oye, Ferny por encima de Pharma en la primera mitad ¡Ferny, pues! ¡Ferny! ¡Ferny! ¡Ahora Ferny, aprovecha, aprovecha! ¡Ahora Ferny! ¡Ahora Ferny, aprovecha, aprovecha! ¡Ferny! 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 Esto pasa una vez de cada... De cada 800 partidas Bueno... La partida no ha acabado ¡Rashor! 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 ¡Venga! ¡Rashor! ¿Corta? La partida no ha acabado La partida no ha acabado La partida no ha acabado Tira la flash por encima, igualmente ¡No! ¡Tenemos una aquí abajo! ¡Joder, Ferny! ¡Hola! Te he metido a 1.50 ¡No! ¡La bomba se ha caído abajo, creo! El raid no sé qué... Está a mitad de vida ¡No! ¡Ay, hijo! Todos están tocados, Ferny Pero yo también ¿Nos repartimos? ¡Loop! Anda, a mí... ¡70! ¡Están los dos a 30! ¡Cúbrete! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Está a 30, eh! ¡Bueno! ¡Vamos allá! ¡Rampa! 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 ¿Dónde viene? Te queda un minuto ¡Está rápido! ¡Tú no le cojas distancia, ¿no? ¡Tira B por la bomba y vete a B corriendo! ¡Tira! ¡Bomba y ve corriendo! ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Corre para B! ¡Corre para B! ¡Con cuchillo! ¡Con cuchillo! ¡Ferdy, pero no mire para atrás! ¡Corre! ¡Para la derecha ahora! ¡A la derecha! ¡Muy bien! ¡Entra por ventana! ¡Coge a la bomba y mira para atrás con el cuchillo! ¡Como diciéndote! ¡No tira la cabeza! ¡La mía fue la mía! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar a ventana! ¡No lo has puesto nada bien! ¡Silencio! ¡Pregate un poco más rápido! ¿Vamos aquí? ¡Sí! ¡Se te ve el hombro! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con los rebwilláticos! ¡Vamos! ¡Vameadlo ahora! ¡Que sigan hablando! ¡Ferny, te dame un disparo en las piernas, eh! Tienes que estar ciego, si no es gratis. Larga, ¿no? Flasero, larga, sí. Uy, vaya salto de mierda. Va a haber un stack, o sea, es que me lo estoy teniendo. Me comí la piña entera. Hay un stack, eh. Ah, no hay nadie. No veo nadie, eh. No sé si hay un stack, por lo menos había dos. Vamos. Vale, pa'lante. Vamos. Tanto miedo, tanto miedo. Ya va a verme por ahí, cortando. Cabezas. Plan, plan, plan. La gente ahí, ¿eh? Uy, corta, cuidado. Yo estoy aquí escondido, eh. Como somos varios. Tengo yo corta. A menos 53, corta. A menos 53, corta. No veo nada. Los dos ahí. Dos, corta. ¿O te ha pasado ahí, ninja? No veo nada. Los dos ahí. Dos, corta. ¿O te ha pasado ahí, ninja? ¿Para qué? Tiro flash con Luna, a ver. Tiro flash por encima. Va, pues yo no tiro flashes. Yo me quedo mirando lower. No importa, eh. Mira lower, mira lower. Tiro horror... Lo fácil, Lucas. Deslر conecto, flashback, flashback. 같 das daines. night, lights. Tiro flash, night, night. Hay cuatro. Ha sido mala suerte. A.S.O.P. medio flashback, flashback. Nice, KOLE tabii. Thank you thatございます. olit fire. No noticed? How is it up here? ¿Están los dos ahí, vete? Ah, no. Iba a decir vete, ah, pero no tienes la bomba. Pero eso se hace a veces para que el humo se quede ahí perfecto. ¿Esquina? ¿Derecha? Coño, un AK. Bueno, espera a ver si tiene 27 balas. No has revisado la esquina de la derecha. ¿Voy para B? No. Ha ruido de hacer fake. Ahora me iría para ver. Yo creo que ni me ha oído. Vinte, vinte, haga lo que haga sin seguir ahí ya. No. A ver, a ver, me, tío. Sí. ¿Lo puedes usar? Sí. Es la mejor posición, tío. Lo tanto. A la siguiente. Le he dado 2, y le he hecho 29, a ver, atravesado. Esta se llama la suerte, esta, o sea, estaba todo el equipo ahí en vez. Si necesitáis... Parma, te tiro acá. No, te tiro, te tiro, te tiro verme. Sí, sí, tenemos dinero. Sí, tira una acá. Que te tire Fernia. Voy. Va para allá. Venga, van, no hagas el tonto, tío. A medio. Estoy soltándome. Hay uno B, subido en coche. O sea, en la cajita que hay al lado del coche. Hay uno corta, matado de corta. Sale ya. ¿Eso soy yo el que tiene que matarlo? No. Amarillo. ¿Sí? No he visto a nadie. Se ha ido para atrás. De la mano. Igual se han colado ahora luego, eh. ¿Entra más corta? Dos medio, dos medio. Entra ya. Hay otro más en medio. Vale. Me muerto. Uno muerto, B. Quedan solo dos. Tirad el humo para corta, porfi. Uno está larga. Uno está larga. Yo no tengo la bomba. Igual sale. Te lo digo para que no te vayas, para que me ayudes. Probablemente hay violetas. Estamos tres aquí. Hay uno medio. Joder, me ha matado. Está a otra nueve de vida. Ay, que te ha matado. Me quedan veinte segundos. Coger la bomba. Ay, que mato a este. Coger la bomba. Nooo. Ir a por el de larga. Ir a por el de larga. Ir para allá. O sea, intentar matarnos. No, siete segundos. ¡Detrás de mí! ¡Vamos! Qué tonto, tío. Menos mal, menos mal que... Qué puto tonto. Perdí mi AWP, pero bueno. Hola, ese verme. Estamos... Estamos pa' ver, ¿no? Uf, antes no salió muy bien, eh. Ya, pero... Dime info. Dime info. Pero van a hacer un stack otra vez. No me jodas. Dime info. No me voy a hacer. Uno... Y humo. Uno y humo. Vale. Han tirado granada a medio. No veo. No, antes, no, antes. Vale. Bueno. Voy pa' allá, voy pa' allá. Uno puede que coche, eh. No, no, no. No hay nadie, no hay nadie. Vale, miro. Ventana. Ventana. Ventana, uno. Se han colado, se han colado. Ventana sigue vivo. Detrás de mí. Ay. Ay, puerta. Coño, me he puesto en un mal sitio. Puerta. Está entrado uno, eh. Vale. No recarga. ¿Qué haces? O sea, el AKI no se recarga a no ser que te queden dos balas. Eh, ha recargado porque se han acabado las balas. Vale, vale, vale. Solo... Solo... O sea, amigo, por si acaso. O sea, eh, que a mí se me ha puesto el AESO cuando estaba yo recargando, pero... Espere, he decidido eliminar a enemigo y con su entrega. Echo? Echo. IQ? Uy. Bueno, no, no es la bomba. Pa' quien la quiera. Es que... se hace algo. Yo voy con Deagle. Si consigo darle en la cabeza al de oscuro, cuando puse. Pues creo que quieren pusear oscuro. Están metiendo flashes. Estoy en corta ya, eh. También. Me he tenido humo larga. Te cubre de la espalda, Ferny. Ah, no. No ha ido el pick del fuego, eh. Ah, puse a uno. Uno para medio, desde lower. Le he dado 40 y... Hala, venga ya. Por corta se puede ir. Hay uno subiendo corta. Hay uno subiendo corta. Hay uno se ha colado en corta. Bomba, cuidado. Te van por detrás. Difícil, difícil. Me pego. Digo, porque no te ha disparado. Y es que no nos volví. ¿Y ahora? Es que habrá otro por ahí, ¿no? No, yo creo que ahí no había nadie. Yo creo que ahí por corta. Ahora ya sí, pero antes yo creo que no. Si yo también he sido detrás. Son tres. No importa lo que haces. Ojo. 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 Ojo mi revólver. Ojo, me estaba disparando con el revólver. Yo había pensado en comprarme un revólver. Igual se me había comprado. Llevabas una deagle. No, llevaba una glock. ¿Tú también tienes equipo entonces el revólver? Sí Seguí a par No está saliendo bien La posición más fácil de cubrir Hemos plantado las dos veces Se queda alguien conmigo arriba Y no ha aguantado ese ángulo ¡Ah! ¡Un opatio! ¡Un opatio! ¡Un opatio! ¡Ah! ¡Un opatio! Se queda aquí, Víctor Estamos un poco atrapados Estoy cegado, estoy cegadísimo ¡Joder! ¡Qué manqueada! Corta uno ¡Aaah! ¡A través de la pared! Hay uno aquí, Vox Sí Seguro que tiene web Tengo dos mensajes Pues si estaba mirando ahí se pensaba Que se quiera irse en oscuro, eh Son muy bajitos 25 segundos, eh Tenemos que movernos ¡Habater! He ido pasos Tete, un oporta Elevator pareciera, eh Trece No corta ¡Ah! ¡V haw! Tete ¡F есть! Vale Pero aquí se ganan las rondas sin plantar, eh Casi Paz cálًs O sea, pero es un juego super raro, ¿eh? Esta ronda ellos. Eh, esfuerzo, entonces. Sí, sí. Hago esta dos arma. Entonces volvemos a B. Vamos a jugar contra, que están puseando. ¡Ago el Ferny! Han pilado uno esta vez. Ferny, Ferny, lower, lower, aquí estoy. No, 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 no. Cuando me vea a mí, yo me hago para atrás. Y supongo que seguirá hacia mí. Estoy llena. Es larga y uno. Cuidado Ferny, espera. Te voy a tirar humo para que puedas cruzar, ¿vale? Laiii... Long web. Eh, bomba caída. Long web. Pist limpio. ¿Ves tú algo, Verme? Yo creo que estarán uno en A pero otro en lower Pues... No, suicidio, suicidio Voy por arriba Voy por medio a B, Verme Ah, está luego X-Boss, X-Boss Que si no pillas la bomba aún, sabes que estás ahí Tienes que ayudar Corre, corre, corre Acaba con él, se dio a la derecha La otra derecha No, a salir a la derecha Pensaba que era en la cajita Yo ahora tengo más dinero que en la anterior Creo que Fern y Van tienen que forzar en esta No tenemos bonus de derrota La siguiente va a ser una eco para vosotros igual Vamos ¿Por qué estamos yendo esto a B? Para, para, para con un revólver Será Maldito Ah, llevo un 100% de kills con el revólver Digo que oigo pasos en túnel y Fern y Silla de espaldas Se me cruza por delante Flash Puede que entren, verme Medio Entra ya Me he dado, me he dado Hostia Nunca nadie, mira, corta desde el over Nunca Tengo uno muerto, eh ¿Qué pasa? Sospecho que B está limpio Sí Sospecho que B está limpio Ahí 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 la bomba Queda uno solo Uno en larga En las puertas de medio se va ¿Dónde está la bomba? Se va a las puertas de medio Lo tienes ahí ¡Socarla, sacarla! Es pa' ver, ¿no? Es Quería esto, tío Y pilla la puta más 10 Alguien está viendo mi cámara No Está en la de pan Está vigilando tu vida He hecho un palilútero Lo que pasa es que el tío estaba mirando a pan Pero he hecho un palilútero Cuando estamos en el over estoy cansado de decirlo Que el que esté ahí subido en el palé ese del final Es que mire corto ¿Larga o qué? ¿Vamos larga? Ay, me ha hecho biblos Yo no llevo flash ¿Meto flash? Pregunto Vamos tarde, vamos tarde No, vamos tarde, vamos tarde Estamos todos aquí Nadie Vamos a haber metido cosas ¿No hay nadie? ¿Entramos? ¿No? ¿Entramos? A ver, no sé si hay alguien o no Se ha dicho que no hay nadie Otro lower ¿Tienes un líder ahí, doctor? Le he bajado ya Hay uno ahí Van pipas, eh Van pipas Uno muerto Detrás tengo gente En el corte tengo gente Beta, planta Estoy a dos Las letras tengo gente Vamos a subir Corta ha tocado Corta ha tocado ¿Vale? Se va a ir diciendo Mi revólver Como si le fuera la vida a Neishio Daquina P-250 No puedo vivir sin él. Tiro el Galil, me compro una larga. Ahora sí, larga, larga, va. Que no hemos hecho ni en largas, tío. Te plaseo, pan. Voy. Nadie. Tiro flash. Tiro piñón. Me ha pido la flash, nunca me ha tirado, eh. Me lo ha tirado. Me lo habéis comido, tío. Vale. Lo he dicho claramente. Tiro malo punto. Tiro que no hay nadie. Yo paso, eh, llevo la bomba. Sí, sí, yo voy. Uno side. Muerto. Uno CT. Yo lo he metido, tío. No he comido mi granada. Tiro larga. Muerto, corta. Cuatro, no hay nadie. Ya está. Vete. Toma. Queda. 100% de revolver todavía. A punto de partida, chavales. En toda ronda que he tenido revólver, ha habido una kill por revólver. Vamos B, que alguien mire en medio. Yo llevo una AK, pero lo miro. Venga. Uno, dos, dos. Yo miro... Lower, sí. Toma, Violet. Hay mucha gente... Hay mucha gente... Ya solo queda uno inside. Podemos entrar, somos tres. Hay tres en larga, eh. Que han puseado, tío. Están las cajas. Meto humo puerta. Van a venir por patio, eh. Van a venir por patio seguramente. Meto molo oscuro. Ahora tiro humo oscuro. Tíralo ya. Miro ventana. Vale, me quedo yo puertas. Ah, no está verme. O sea, estaba... Farma. Yo sí, estoy muerto. Han entrado túnel. Está muerto o no? Sí, sí. Queda otro, eh. Dos más. No, medio. Vino por medio. Fendi, necesito que salgas. Vale, venga. Uff. Menos mal que helado te erro, tío. ¡Me lo mato! No, eh. Menos mal que helado te erro... He remontado a Cerri. Porque si no... No me imaginas. Hostia, 37 es que... No sería la primera, a ver. Caja pocha, tío. Tiene igual la segunda... Bueno, he hecho 87... He hecho 87 daño por ronda, eh. O sea que... Un poco más. El MDR. El MDR. Ah. Bueno, está bien, ¿no? ¿Te repetimos? Sí, da tiempo otra vez. Siempre nos empeñamos en irnos con más sabor de boca, eh. No, bueno. Ahí muy pronto, son las 10. Wow. Ojo, Ferny, hoy... O sea... Date cuenta de tus últimos resultados, o sea... Y no te hemos flameado. Claro, o sea, pero es que las... No te flamees. ¿Cómo has hecho? A ver... 11 y 17. Está bien. ¿Cómo has ganado 16 veces que hace 4-14? No sé. A la que me descuido lo estáis flameando. No, 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 no. Eso ya cuenta como flameo. Farma, ya está bien por hoy. Yo le he dicho que lo ha hecho súper bien. ¿Pero qué flameo si le hemos dicho que no ha dado motivos para flamear? ¿Alguno ha dado? Sí, pues, le pido a Fermi que salga porque venía uno de medio y otro de oscuro y lo veo hacerse hacia atrás. A ver, está língido. Una milésima de segundo más tarde la habría matado yo. Me caché. De hecho, le he hecho yo el cebo. Uf, la mareas me mola, tío. Me lo voy a poner, la mareas. Me mola, me mola. Flamareas. Me pega. ¿Por qué no empieza esto? Mi destroyer, si te cambias a hacer mi destroyer, me pongo a flamareas. O sea, si puedes ponerte la imagen de una llama. O la esa del tío. ¿Una llama de las que escupen? Claro. Claro. La verdad es que mientras estoy jugando bien, pero tal cual tengo los colores, el contraste y tal, aquí hay menús que queman la retina. Buah, yo me acuerdo cuando me puse los cuatro tercios como me dolían los ojos, chaval. Yo es que lo tengo puesto. Pero tú sigues jugando en cuatro tercios, ¿no, Farma? El blanco quema. Pero en los primeros días me dolían los ojos. Pero yo no te diferencia así significativo. A mí el blanco por el cual lo tengo puesto quema. Como que quema. De hecho, sale como una bola del mundo girando, ¿verdad? En el tiempo de cargando. La zona donde da el sol, en mi pantalla sale quemada. O sea, no ves el timer, ¿no, a veces? No me lo tapa, lo quemas. Ahora lo está quemando. ¿Tocaste los brillos y todo eso? Sí, en la tarjeta gráfica. Lo puso al tónicos friendly. No, no, me intenté bajar una cosa que tiene filtros y el counter me da error cuando le doy. Tengo que darle ALT F2. Sí, ALT F2. Se ha producido un error. Reinicio el juego para utilizar esta característica. Estuve buscando y se ve que hay mucha gente que se quejaba de eso y hay que reinstalar el counter. No me gusta nada el CT de las dos, ¿eh? No me gusta nada el CT de las dos, ¿eh? No me gusta nada el CT de las dos. Así me he tirado yo. Ferre, ¿quieres ir larga? ¿Quieres que me vaya a ver? Pues hombre, sí. Venga, me voy a llevar. Visteis. No, tú a ver no. Lo haya visto. Ok. ¿Tú te dejo estar en medio o en larga? En ningún otro sitio. No, pero a ver. O sea, yo he ido a B pensando que no iba a estar con Ferney en larga. No me puedes ahora mandar a Ferney a larga conmí. No, 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 no. ¿Tú me has intentado hacer el lío con Ferney y dejarme a mí con él? Por favor. A mí me han mandado a B. Ay, Ferney para todos. Bueno, ya verás tú. Yo a B solito. Más nos vale ganar. Más nos vale ganar el dar oterro por 12-2. No cuenta cómo flamea. No, hombre, nada. Mira, mira. Mira, vea. Y cada vez que alguien flamea a Ferney te voy a poner una rayita negativa. Cada vez que alguien flamea a Ferney se tiene que ir con Ferney. Oh, no es mala idea. Buena idea. Fermafarm. Fermi, ya me disparé. Ay, se ha fallado. Estoy usando armas teniendo el revólver. Yo solo veo a Ferney se han destruido por... Pero y por... Mira, el te hace jugar... Ojo. 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 Hay uno de estos que sabe ponerse... A través de la puerta... A atravesar la puerta y darnos. Y tenemos uno que juega negar. Vale. No me compro flash entonces yo. Me compro humo. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Tengo flash, tengo flash, tengo flash. Tengo flash, tengo flash. Tengo flash porque tengo revólver. Tírala. Me la he comprado. Luego la tiro por tirarla. Ay, los pros la tiran a la puerta ahí. Entran con la flash ahí. Pero nosotros no somos pros. ¿Por qué no? No se las... Ahí pone Jonzer, pero ahí le hemos dado por lo menos cuatro, tío. Cuatro a esos tíos. Pero si no tenéis ni asistencia. Pero porque le hemos dado repartidos. Ferney le ha dado una bala, yo otra. Yo creo que no le he dado. Se me ha quedado trabado el clip. Yo creo que tampoco le he dado. Aquí está corta. Mira, mira, mira. Ahí pone Free Destroyer. Veintidós. Veintidós le he hecho yo a uno. No, no. Tú solo he matado a mí. El otro lo he matado. He matado a uno y me han dado asistencia de su compañero. Uy, qué bien. Puedo comprarme casquitos por nada. ¿Qué se hace? Esto de no comprar chaleco... ¿Quién es cheto? Vamos, vamos, vamos. Verme seguramente ya. Primera ronda. Está bien porque... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué más pasa por encima? No sé. Me has hecho un run boost, tío. Joder. Me he hecho un run boost, tío. No sé, sin pretenderlo, pero... Te corto, además. Uno piscina. Tiro humo, ZTI Flash. Poniendo el fuego. No. Vale. Es para salir. Es para cruzar, es para cruzar, es para cruzar. Ahora, cuando deje de disparar... ¿Ves? Yo cruzo. Hay otro más. Hay otro más ahí. ¿Qué? ¿Qué punto debe estar? Tiro, pero bueno. Tiro por CT. Ahí va la puerta. ¿Perdón? Ahí va. ¿Víctor? Es que estaba disparando al que venía. Hay uno en B en la puerta. Ya hay otro en CT. ¡Ay! ¡No! Me va a comer este. Bueno. Solo puedo matar a dos compañeros más. A un compañero más, perdón. Tiro. 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 ¿Qué han matado a otro, Víctor? Por si es una flash. ¡Ah! ¡Eh! Me cago en tu muerte. ¡Ah! ¡Qué malo! ¿Me habéis flasheado? Sí, sí. ¿Hemos tirado dos flashes? Le he hecho... ¡Buah! Ha ido más en larga, eh. Hemos flasheado. Si hemos flasheado, hemos tirado dos flashes. Pero se ve que... Se ha esperado que popearan en la esquina o algo. ¿Pero van por quedados con revolución? ¿Qué pasa? Hay uno muy tocado, eh. De ellos. Ah, se sale el botón derecho. Es como medio verde. Sí. Ha ruido pan. Con el revólver. Se agacha el desgraciado. Pero sal con la cazapatos, desgraciado, tío. Eso sí que es. Voy a matar con la cazapatos. Está a la izquierda, creo. Bueno. Me lo he inventado. ¡Ahora, ahora! ¡Sí! La cámara de pan no tiene más emoción que la de... ¡Yo sin esa! ¡Yo sin esa! ¡No, no me ponéis para allá! ¡Ay! ¡Por favor, tío! ¿Para qué ponéis eso? ¡Sí! ¡Me he echado en la culpa! Coño, pues es justo lo que he mirado cuando he empezado a ir hacia allá, tío. Sí, te distrae. Y nos calláis tampoco. Farma, por favor. Te vamos a echar, eh. Ya... Ya sé por qué el otro día te tenía el 70 por fin. ¡Va a botar ya, anda! Yo lo mute, eh. Pero si... Pero si... Se lo ha convertido en tendencia. Si yo no... Solo... Pero dale... ¡Dale al...! ¡Mierda de mí! ¡Venga! ¡Víctor! ¿Qué haces con eso? Que me he equivocado. Mientras estaban intentando darle... Me he ido al otro lado. Voy lower. Uno con mocha en corta. Soy bomba. ¿Para dónde voy? ¿Para ver? Ahí uno con mocha en corta. Nada más tarde. O medio. No sé quién es. Pero bueno. Soy malísimo. Mierda, lo he visto, tío. ¡No! Uno a... 38 en B. Pero no... No te voy a pusear, eh. Se ha echado por atrás. Es que no puedo salir. Medio, medio. Medio. Medio y corta. Uf. El de medio ha ido para B. Aguanta, aguanta. Aguanta que he entrado medio. Que no me han visto. ¿Hay una piscina? ¿Puede ser? No. ¡No! ¡No sea un de oscuro! ¡Cu**o! 82 en 6. Le ha acertado todos los tiros. Todos los tiros le da. ¿Qué pistola era? ¿Cuál va a ser? ¿Qué me compró? Antes yo no habéis hecho eco, ¿verdad? Yo he hecho equilibrio Pues nada, vuelvo a hacer equilibrio Que pesa, obvio ¿Qué le pasa a ese? Hago otra eco, pero ya no vuelvo a hacer más eco Ya la siguiente compro bien ¿Tengo algún plan? Pues ahí va a haber uno en corta 100% Mirándolo, bueno, eras tú Efectivamente Quería que ahora me ha llevado más Una ten, no Han tenido una plaza aquí arriba El de corta se la juega Ahí ha salido el respire, me ha dado cabeza La bomba está caída ahí Bueno, espera, toma, verme Veneme, para ti Hay dos, hay dos, eh Hay dos en el túnel Pasó un tercero que ha subido por lower ¿Qué nos ha muerto? No lo entiendo Puede ser que nos estén acusando de chetos Porque los llevan ellos Puede tras verme Hombre, como poder puede ser Hemos jugado como dos rondas y tres Sin armas Si vamos todos rápido Y tiramos triple piña corta Yo creo que matamos a ese tío O sea, ese tío va a pusear todo el rato Me va a ir para un buen plan Venga ¿Del tirón? Del tirón, del tirón y piña ahí a cortar Todos a la vez Cuando tire la piña, ¿qué hago? Para no hacer tapón Te sales a medio La cosa es matarlo No me ha dado de milagro Hay dos CP No sé qué Alguna recomendación para mí ¿Dentro a verme? Si me pusean por la tensión Un poco vendido Mierda Mierda Perdón No sé No le he dado Coche Coche, punto Y rampa Voy No, no, no No, no, aquí no No, no, aquí no No Vale Ferny, ahí tienes que intentar ganarle otro lado Para que pueda el moverse Ferny está a 14 Pues... Debe haber solo uno en B Tenemos que entrar a la B En A como mínimo tres Yo guardaré Vámonos Sí, no, no Guarda, guarda, guarda 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 Váca Ahí Hay dos tocaos Tío Me gala Esto es capaz bien Desde base T Me oye, base T Debería mirar Pan y lustro Sí Porque si no lo van a matar Si te pones a la derecha Pan O sea, avanzas y a la derecha Ahí creo que lo ven mejor Yo creo que allí ven mejor Mejor de a mí también Pero es que si no Sí, pero si no Ven deshacer Desde base T Debería mirar Las guerras Tocas La urgen No Supo No 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 Ni Sin Un saque Así Pero no No Es que Salva Otro Una Otro O Otro 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 Yo lo de salvar de terror, no lo entiendo. No te pedimos que lo entiendas. Me quedo con 800 de dinero. ¿Tienes armas? Pues si, pero... Joder. Matamos el de... el de cortar. El boost. Dame el boost. ¿Vosotros se mañan solos? Me tengo que quedar aquí arriba. Por supuesto. El boost. ¿Aquí? A ver, espérate. Le voy a tirar una bomba. Está ahí, ¿lo ves? No. ¡Corto! Venga, vamos. Vamos, corta. Tiro humo, espera. ¡Smoke! ¡Felicando un flashbang! ¡No! ¡Me he caído! Vamos, Ferny. Me he caído aquí. Me he caído aquí. Me he caído aquí. Joder. ¡Venga ya, tío! ¿Cómo coño? Te has matado. ¡Cabeza! ¿Todo lo que está muerto? Si, si. No hay nadie larga y coche, parece que tampoco. ¿Tenéis humo? No, no, pero te asomo yo, si quieres. ¿Pero a ese qué le pasa a tu idiota? ¿Qué idiota? ¿Quién es? He mutado desde hace tiempo. El turbosnail ese. ¿Una larga, verdad? ¿Una larga? Sí, sí. Flash, flaseamos yo y Víctor. El resto para la segunda pared. Llevo a un WP, eh. Van y lleva a revolver, ¿vale? Todo bien. ¡Ay! Estoy flaseado. Nadie, nadie, nadie. ¿Segunda pared alguien? Yo. A flash. Meto humo. Meto yo a otro. ¡A aire! Nos flasen DCT. ¡Piña! Uno salve. ¡Una, cabo la OPA ya! Dos humos y hay... Ya hay gap. ¡Qué desastre, madre mía! ¡Qué dolor! Sí, esto ha salido muy mal. Tienen dos AWPs. Ahora mismo. Yo no tengo dinero. Ah, pues un minuto. Fuerzo. No. Dos... Tenemos que decirte todas las rondas que no fuerces, tío. Beso. Tengo el humo. Sabéis que va a salir una corta, ¿eh? O sea, si no lo sabéis... Sí, está ahí. Pero... ¡Ah, joder! Estoy a cuatro, ¿eh? Que con la MA. Con la... A ver, quiero más. Entrad. Vamos. ¿Hai estirado humo? ¿Hai dos? Hay dos. ¡Ay! He matado a la WP. Vamos, Ferny, que te quedas. Vamos. Libre. Solo queda WP. Ferny, por la derecha, por la derecha, por la derecha, Ferny. Justeo aquí. Ferny se va para oscuro. Vale, me ha visto, me ha visto. Tengo que bajar. Ferny, ahí los vendes. Estánciate, estánciate. Voy a ir por porta y voy a intentar matarlo. Cuidado cuando se vaya el humo. Flash. Ferny tiene puerta. Venga, no escofeo. No escofeo. WP ahí. A los 54. Voy a reportar. ¿Tengo una arma por aquí? La molestia. No escofeo. No escofeo. No escofeo. No escofeo. ¿Cómo veis de pasta? Necesito a alguien. Bien. Si me tiráis una acá, bien. Uno de los cuatro. ¿Habéis tirado ya o le he tirado? Yo he tirado, le he tirado. Aguanta la Black Death. Aguanta otra de la puerta. Realmente, tenés detrás de la puerta. Hostia, es la bomba, eh. Es verdad. Confío en... ¿Esa Flash que ha sido? Cuidado el over, que han tirado una flash rara. Vamos, vamos, muerto un hombre, corta hasta ahí, voy yo por suicidio, voy, voy, por suicidio. ¿Dónde, dónde? Tengo yo a Per. Tengo uno aquí. ¿Dónde? Pisti, joder. No llego a la piscina. Corta, corta, naranja. Yuri A. Yo tengo corta adelantada, pero no corta profunda. Hay uno a medio. Hay uno ahí seguro, eh, Ferny. Voy por el larga yo. Queda una WP. ¿Entráis ahí? Cuando me digáis. Hay gente CT, eh. Una WP. Pan, te viven. Tengo allá, ¿no? Sí, he tirado el humo CT. Pero ¿por qué te vas para atrás, Pan? ¿Por qué hay otro humo? No entiendo. ¿Para coger qué? ¿Otro humo? Venga, que humeo haya CT. Voy a entrar ya, eh. Tío, una hora para entrar, de verdad, te lo juro. Ah, imposible. Tío, Ferny me ha forrado, ¿no? Pues que me tire, Ferny. Esto es larga, eh. Pero larga comiendo a la WP que hay de puntos. Vale, flaseo. Hay que entrar. Tenemos que ir rapidísimo porque hay una WP al punto, lo sabemos. Tiramos el humo y vamos del tirón. Y no WP nos va a matarnos a todos. Hay otra WP al punto, eh. No te ha dado. Vamos a poner uno el humo. Estoy en punto, estoy en punto. Ay, coño, corta. No plantes, no plantes. ¿Coche? Ah, no, a uno de vida. Uno de vida el coche. Ah, no, se le ha caído todo. Sí, se le ha caído todo. Ahí está muy tocado, ¿eh? Ah. ¿Dónde? No sé. ¿Dónde me ha disparado, tío? No, no sé, no, no sé. Se ha ido para corta. Escucha, ¿me deja a uno de vida y se lo ha desconectado? No, Pan le ha matado con el revólver. No, a mí no manda asistencia. Tengo cero asistencia. Si a uno le he hecho 99. Ni cago. Cuidado, verme que va pobre. Yo lo estaba mirando todo el rato. Pan tiene una efectividad del 200% con el revólver. ¿Qué hacemos? ¿Tú eres un Rashid? ¿O qué? Así a la nota. Toma. Contigo a info. Hostia, ¿cómo da dinero el revólver, tú? ¿Qué haces esto? Parma, que te voy a tirar un AK. Ah, sí. Ah, pues yo voy a rushear. Ah, yo iba a rushear B en plan con el suposito. Bueno, rusheo. Claro. ¿Cómo por qué te ha tirado? A B.P, tío. ¿Dónde? En barriles. Comerle, comerle. Es un nuevo E.P. Matando. Comerle, por Dios. ¡Ay! Digo, ¿dónde está? Nos ha follado a los tres, el de... Cuatro. El más es de gilipollas ese, a los cuatro. Toma. A los cinco. ¿Se ha hecho un Ace? Ah, no. ¿Ha eliminado tres? No, hay uno que no ha sido. Ha ido uno. ¿Qué hago? Estoy pobrísimo, eh. Yo estoy pobrísimo también. He estado fuleo, tío. Pan, tírame una pipa. ¿Yo estaría en doble Eco con 1500? Sí. Eh, sí, porque además tenemos... Vamos. Si lo ha sido hecho, así tengo... ¡Ay! No, 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 cortes. Ah, toma, de hecho. No, solo quito. Quedate doscientos y cuenta. Eh, la pena te pierda. A ver, es que no tenemos nada en funificación de derrotas. Si plantamos la siguiente, yo tampoco tengo dinero. Vale, pues el objetivo. ¡Ay, pues sea uno que da! ¿Quién tiene dinero? ¿Ah, es un bot? Es si tiene menos de dos mil, cuando puedes hacer... ¡Uno corta! ¡Ay, coño! ¡Uno larga también! Amarillo, intentamos plantar la bomba en D. Venga. Entro yo. Por no caer la bomba. ¡Mira! Lo he visto todo. ¡Es una... es una... es una... ¡Hala! ¡Nos ha hecho un pincho! ¡Hala! Me ha matado dos veces el mimo desde el mismo sitio. Nah, bueno. No, no, antes no, antes no. Antes se ha movido. Ahí teníamos pistolas, o sea, tampoco podemos hacer mucho. Vale, yo ahora hago eco. Tiro bomba. ¿Abrimos largo o qué? No, Víctor, pillate. Chaleco, pipa y utilidad. ¡Go, go, go! Pero tenemos que ir rápido como la de antes. Yo no tiro... yo... flash, eh. Tiro humo. Yo no tengo flash para ahora. ¡Me he pegado! ¿A dónde estás? ¿Dónde estás? A la izquierda. No me ha pasado, no ha pasado. Tiro flash. ¿Meto humo? Te han matado a través del humo, tío. Espera. Tiro la bomba, eh. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Uno coche. No sé dónde me he renalado con... En el medio. En el medio. En el medio. Dentro y delante, Pan, si quieres. No ha visto nadie en el medio. Sí. ¿Dónde andes? En los barriles. Bueno, ve que está vetado. ¿Tiro a un por medio? Sí, sí, me es un muro. Cuando tienes el siguiente le sales. ¡Venga, ya! Es lo que ha dicho Par, eh. El que está diciendo lo de los chitos, no sé, este tío, va a 18-4. Pues yo, por si acaso... ¿Cómo sabía que estaba ahí? O sea... O sea, es verdad que ha dejado de disparar. Ha dejado de disparar corta cuando Pan se ha puesto en la puerta y dispara en la puerta. Un poco raro, así. Pues yo, como el sistema y luego no te dejan de disparar, reporto ahora. Es la última, pues, no. Sí. Que verdad, es que te dejasen ver la partida y luego reportar... Para que le baje falta de los fiancales. Hay uno medio. Probablemente a VP. Le entro. Ha pasado CT. El de medio está CT. Estoy en larga ya. Tiro piñacoche. No veo a nadie. No hay nadie. Uno punto. Hostia, uno por dos. En la caja de punto. ¿Cómo, por CT? No, ¿verdad? Yo no llevo nada. Estoy pobre. Yo sí estoy yendo. Yo tengo flash. Está en el punto todavía. Hay uno tocado en medio. Con EGED. El enemigo púrpura está tocado en medio, eh. Muerto uno. Otro CT. A VP. El humo cayó malo para matar. Pero hay que coger la bomba. Hay uno medio y dos CT meo. Venga ya, tío. Pero ese hombre. ¿Qué? Joder, qué asco de partida. Teníamos que haber abandonado. Como hice visto en el avance. Estoy sufriendo en esta partida. A ver si estoy. Será Smurf, joder. Si fuese Smurf, ¿por qué iba a estar acusando a verme de hacks? Pero no ha hecho tampoco nada de espectacular. No, no, no. Está jugando mejor que nosotros y ya está. Lo está diciendo en plan gilipollas, ¿eh? Lo de ponerla peón total, no sé qué. No está acusando de hacks. Está haciendo gilipollas. En la primera ronda me han salido buenas mochas, pero es que ya después de la primera ronda no me ha matado a nadie. O sea, en la primera ronda has hecho tres. Y ha empezado ya a quejarse. O sea, nada. Pero yo creo que lo ha dicho vacilando, ¿eh? No realmente por acusar de hacks. Yo me voy a quedar atrás. Con la USP. Sí. Con la P2000 llevamos los de ganar aquí. Está en el larga, ¿eh? Sí. Uno ha tocado al larga, me ha matado. Uno en pit muy tocado. Me ha matado. Venga ya. Está ahí, Ferni. Hay uno aquí conmigo, ¿eh? En la caja. Ahí dos. Aguante, junto. Ay, yo tengo... Nada, ya nada, Ávila. Ya nada. Dios. Ferni ha matado a Verme. ¿Cómo? Oye, te estaban disparando a ti y ha aparecido Verme y la andoroposa. Ay, señor. Quiero que se ha quedado esta partida, ¿eh? Sí, te digo, de verdad. Estoy... A ver, esforzados un poquito más. Podéis dar un poquito más. This is it, my friends. Eh... Como lleven SMG, a veces te cogen, ¿eh? Medio suicidio. Ok. Uno que larga. ¿Cuánto le he hecho? 32. Casi. Buah, es que van con... Yo he hecho cero. He hecho 30. ¡Coño! Si llevan una SMG, mataba a dos, tío. ¡Ay! ¡No me he dado nada, me he! ¡No me he dado nada! Ojo, esto es un... Esto es un... Esto es un... Esto es un... Voy tras de ti también, eh, Verme. Va, esta ya es un muro, ¿eh? Dardos es un muro, chaval. Das dos es un puto muro. Aquí ya no entran ideas. Bueno, uno de ellos se ha ido. Ya vamos jugando contra un bot un rato. Ah, chavales. Defendemos bien, como sabemos. Lo montamos. ¿Te subo a Verme? No. ¿Quieres que mete el humo, farma? No hay nadie. No, no han tirado ni una flash en larga, eh. O sea, que me extrañaría que fuera larga, la verdad. ¡Uno B! ¡Me ha matao! ¡Vamos, Madre! ¿Eh? ¿Gumo? 52 en 2, pero vamos. Uf, ya están dentro. ¡Matea a Lemurio, Pórpura! Ha sido insta, eh. Es lo de ese tío. Hay uno medio tocado, eh. ¡Vamos, Gasper! ¡He tocado mucho! ¿He visto una sombra? Va. Sálvala, sálvala. Si es que ahí no va a estar muy gracias. Es imposible. O sea, que te va a salir, ¿eh? ¡Ese es muy bien! Nada, tío. Aunque sea, vamos a matar al puto Punto Is. Aunque me damos las rondas, tío. Vamos a matarlo. Si alguien necesita, le puedo tirar el arma. Toma, verme. Tirar un humo medio, vamos a russear. ¡Fortar! Bueno, se va a tirar pan. Humo medio, lo tiro yo. Vale. ¡Let's go, let's go! ¡Flight down for me! Me pilla kit, eh. Yo lo llevo de antes. Tiran flashes, nos esperamos. ¡Deploying flashbang! ¡Final! ¡Deploying flashbang! Ah, que quedo solo, vale. Ay, 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 ay. Tío, 82. Hay dos. Comprad ya todas las que quedan. Let's go! Ferdi! Freestyle! Nova! 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 Fuha bé. Un suicidio tu, no, no hay. Un granada quite no止. Modio! Cuidado naranja. Mirame XBoss. Se me vuelve a ser un puñe de muerto. 3 hace 5 segundos. Está maestro venga. Estoy en larga. ¿ Filipino? Ah, me ha matado. Hay notas las Wall. Otra! solo que tengo bomba suicidio si podéis venir a por la bomba el terrorista ganará se remonta yo confío en el verdad venga vamos no compréis casco tiré el humo no, no, te he escatado por culo si tiran una flash no dirá no he visto a nadie puede que se vayan a B vale nos han tirado flash se han saltado al fuego pero por medio esta gente y por aquí también me ha matado entran dos larga tiro digno de cheto es imposible que supiera que estaba ahí porque no he ido en ninguna ronda no otro más ah por medio me ha matado por medio alguien ladrón humo a eso me refiero osea no se la 27 6 alguien quiere una vp se la cambio por lo que tenga cambio yo ah la tenia farma tambien toma hay intercambio de mierda un intercambio de mierda un intercambio de mierda flash B uno a cuarenta y uno te había entrado otro farma otro farma si, si lo se lo se pero ya no va a salir XBOX prendo ya no 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 voy a pillar puertas dobles pero no voy a entrar a ver aquí lo hay ahí al don a la magia del poder ¿te llevo algo? pues si probablemente hayas la ultima A ver si alguno va, venga ¿Eh? Ir con el cuchillo a med y los matamos Toma, toma, mira, mira, están todos ahí con el cuchillo El farm no tiene honor Uno, pero ninguno Ahí va No, pero desde cuando yo mataba a uno, ellos ya han... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Si llegais a ir en medio todos os reventábamos Iban todos con el cuchillo por medio ... Bueno chicos ... 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